Bienvenidos de nuevo, amantes del lujo y la emoción. Hoy les traemos algo especial, 5 mejores series turcas dobladas al español, protagonizadas por el talentoso actor Jan Yaman. Prepárense para sumergirse en emocionantes tramas y disfrutar del carisma único de Jan Yaman. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo episodio. ¡Vamos allá! Número 5. Dolunay, luna llena. Nasli, una joven estudiante de cocina, entra en la vida de Frid, un exitoso empresario con un enfoque estructurado. A pesar de las complicaciones y una tragedia inesperada, Frid y Nasli acuerdan simular una relación que desencadenará una serie de eventos más allá de la actuación. Dolunay no es solo una historia de romance, sino también una exploración profunda de las complejidades de las relaciones humanas mezclando comedia, drama y romance en una trama envolvente. Número 4. Bei Janlis, señor equivocado. Osgur, dueño de un restaurante de renombre, es un escéptico del amor. Su vida toma un giro inesperado cuando conoce a Esi, una joven que busca mejorar sus habilidades de conquista. Ambos se ven envueltos en un acuerdo inusual que los lleva a un falso compromiso lleno de humor, emociones y giros inesperados. Bei Janlis no solo es un romance entre Osgur y Esi, sino que también es una exploración perpicaz de las diferentes facetas del amor y la amistad. Número 3. Erkensi Goose o pájaro soñador. En el centro de la envolvente trama de Erkensi Goose se encuentra la historia romántica entre Zanem, una joven llena de sueños, y Jan, el heredero de una agencia de publicidad de renombre. Zanem inicia su carrera en la agencia con la esperanza de convertirse en una talentosa escritora. La narrativa se desarrolla en los intrigantes y emocionantes escenarios de la agencia, donde Zanem se ve inmersa en un mundo dinámico de publicidad, emociones y competencia profesional. La serie no es solo una novela romántica, sino un viaje lleno de giros, descubrimientos y crecimiento personal. Número 2. Viola come il mari o Violetta come il mar. Violetta, la ex Miss Italia, exhala belleza y encanto mientras vive su agitada vida en París, inmersa en la efervescente industria de la moda. Su decisión audaz de trasladarse a Palermo Sicilia en busca de su padre desconocido desencadena una serie de eventos intrigantes. Trabajando como periodista policial, Violetta se ve envuelta en una investigación de asesinato, donde el famoso cantante Sefir emerge como el principal sospechoso. La serie, además de ser un romance entre Viola y el inspector Francesco, interpretado por Jan Yaman, explora los misterios de su pasado y su única condición neural, la sinestesia. Número 1. El turco. La trama del turco desvelará la intrigante jornada de Hassan Balaban, un audaz joven turco que, tras los eventos tumultuosos del segundo cerco de Viena, encontró refugio en el pintoresco del pueblo italiano de Mou. Su motivación es nada menos que la osada misión de emancipar la aldea de las garras opresoras de los señores feudales que la dominaban desde hacía mucho tiempo. A lo largo de esta envolvente historia, los espectadores serán sumergidos en un torbellino de eventos permeados por sorprendentes giros y desafíos inesperados. Hassan Balaban, con su tenacidad inquebrantable, enfrentará obstáculos inimaginables para alcanzar su noble objetivo de liberación. El pueblo, una vez subyugado, presenciará una metamorfosis que resonará a través de las eras. Entre los enredos políticos y las emocionantes batallas por la libertad, surge un romance arrebatador. Hassan, en medio de las adversidades, se encuentra hechizado por la belleza magnética de Gloria, una de las damas más exuberantes de Mou. Este amor prohibido tejido en las mallas del destino, agrega una capa cautivadora a la trama, revelando la vulnerabilidad del héroe frente a las pasiones arrebatadoras. A medida que el turco devela su complejidad, la serie se convierte en un épico lleno de matices históricos, presentando una visión fascinante del pasado e entrelazada con elementos auténticos. Inspirada en eventos reales y meticulosamente investigada, la narrativa cobra vida transportando a los espectadores a una época distante llena de heroísmo, amor e intriga. Prepárate así para sumergirte en una experiencia televisiva única, donde el pasado cobra vida de manera magnífica y los personajes son tan cautivadores que guían a los espectadores en un viaje épico lleno de emoción, revelaciones y sobre todo, la implacable búsqueda de la libertad y el amor. Si este video les ha gustado les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal pues representa un gran apoyo y nos ayuda a seguir manteniendo este proyecto y compartir con ustedes las últimas noticias. Dejen sus comentarios, déjenos sus likes para seguir trayendo contenido de calidad y verdadero sobre la farándula turca. Les agradecemos de corazón por haber estado aquí por su apoyo constante, nos vemos en un próximo video de lujo, abundancia y éxito, un gran abrazo para todos.